Hola, bienvenidos a este canal de salud plantas y más. Hoy tenemos una receta deliciosa y muy fácil y rápida y con poquitos ingredientes. Aquí en Estados Unidos el 14 de febrero se celebra el día San Valentín o día de amor y amistad. Podemos hacer muchas recetas fáciles y rápidas para compartir con las personas que más queremos nuestros familiares. Esta es una sencilla receta, solamente son tiritas de filetes de pollo. Las podemos adobar como te guste y así también podemos triturar esta cereal de queros. Y le ponemos alrededor, empapar los filetes de pollo. Queda delicioso, tú también puedes adobar. Yo lo adobé con romero, orégano, pimienta. Ajo, cilantro, como a ti te guste adobarlo. También hay que espallar aceite. De esta forma para poder adobinar estas deliciosas tiras de pollo. Así de fácil que es esta receta. De verdad queda riquísimo. Al final te dejo todo lo que necesites, la receta, todas las instrucciones para poder preparar esta deliciosa receta. Fácil y rápida, sin muy pocos ingredientes. La podemos hacer en toda ocasión. Horneamos en 350 Fahrenheit por 25 minutos o el tiempo que esté el pollo cocinado, que no salga agua, que esté bien blanquito. Está perfecto para necesitar esta receta. Esa receta deliciosa y muy poca. Esta receta la hice con mi hijo. Es muy fácil. Esta puede compartir con los niños, con la familia, con los amigos. Así que te recomiendo que la hagas y la disfrutes. No te quedes con las ganas de prepararla. Así mismo nuestros hijos van aprendiendo a ser más independientes en la cocina, a preparar sus propios alimentos y a defenderse poco a poco. El versículo que habla sobre la amistad es Juan 15, 12, 17. Este es mi mandamiento. Dice que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y son ustedes mis amigos. Si cumplen lo que les mando. Esta receta es deliciosa, pero también en el canal hay muchas más recetas fáciles y rápidas igualmente. Otras que no son tan rápidas, pero sí también son deliciosas. Así que si te gustan las recetas, puedes buscar aquí en el canal Salud Plantas y más. También te voy a dejar otras recetas de pasta al final. Y decoraciones con corazones. Para este mes tan hermoso o para cualquier tiempo que quieras compartir con tus amigos. Aquí te dejo la receta. Es opcionar adubar el pollo. O solo le pones un aderezo. Usante y queda perfecto. Esta receta la puedes hacer tú mismo o también. Yo lo que hice fue comprar estas papas libres de gluten y también este pollo. Y preparé el arroz y serví este delicioso plato. Así de sencillo. Y quedó delicioso. Solamente se hornean las papitas, se hornea el pollito apanado y queda delicioso. Es otra opción para un día muy especial. Yo lo compré libre de gluten por mi hijo. Pero si no te gusta lo libre de gluten, puedes comprarlo con gluten. No hay ningún problema. Luego solo lo decoré con un corazoncito con salsa de tomate y quedó delicioso. No te olvides de dejar tu comentario y decirnos en qué fecha se festeja en tu país el Día del Amor y la Amistad. Bueno, en todos los países se festeja el mismo día o el mismo mes. Cuando no tenemos mucho tiempo, podemos comprar solamente para hornear y queda delicioso igualmente. Aquí te voy a dejar estas recetas con pasta, pero realmente es muy sencillo. Se cocina la pasta, se cocina carne molida y se adoba, se le pone lo que te gusta más, ponerle a tus comidas. Yo siempre pongo orégano, romero, pimienta, ajo, albahaca, cúrcuma. Todo esto le da mucho sabor a este guiso y a este refrito para la carne. Si quieren más recetas con pasta o más recetas, puedes entrar al canal Salud Plantas y Más. Y aquí hay más recetas deliciosas que puedes hacer. Y disfrutar. Esta es mi planta de albahaca y está deliciosa con esta pasta y queda muy linda decorada esta pasta. Ya también en el canal está el video cuando siembro la planta de albahaca. Una sencilla pasta se convierte en un plato delicioso y decorativo para disfrutar en un día muy especial. Déjame un corazoncito si te ha gustado esta receta y viste este video hasta el final. Igualmente decoré estos espaguetis con un corazoncito, con salsa de tomate o ketchup, como ustedes quieran llamar. Y quedó muy bien decorado para la ocasión y delicioso. Deja tu comentario, ponle me gusta si te ha gustado este video y comparte. De esta forma me estás apoyando para hacer muchos más videos. Y lleguen estos videos a personas que realmente les interesan estos videos. Felicidades para todos.